La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca agradeció a la voluntad del gobernador de Arauca por apoyar esta iniciativa de poder procesar las muestras del COVID-19 en el Departamento de Arauca, y hoy es una realidad. Fue una gestión de todo un equipo, en cabeza del señor gobernador, en cabeza de la doctora Liz Robinson, en cabeza del personal de aquí, profesional del Laboratorio de Salud Público Fronterizo, personal de ETB, quien después de tres viajes, tres desplazamientos en situaciones bastante difíciles hacia la ciudad de Bogotá, realizaron entrenamiento, realizaron capacitación por parte del Instituto Nacional de Salud, y también enviamos el equipo para hacerle el transportivo mantenimiento y calibración. Después de este largo proceso, en el cual gastamos más de un mes, el día de hoy, con la plena satisfacción y dándole gracias a Dios, el Instituto Nacional nos avala como laboratorio anexo al Instituto Nacional de Salud para el procesamiento de las muestras COVID-19. Según el director de la Unidad Administrativa Especial de Arauca, Edgar Contrera, este es el departamento quinto que autoriza el Instituto Nacional de Salud para dar los resultados del COVID-19. El Instituto Nacional de Salud deposita en nosotros un alto grado de confianza por ser el quinto laboratorio autorizado donde él deposita total confianza en nuestro laboratorio para hacer el procesamiento. Esto es algo de agradecer a Dios, de agradecer a todo el equipo, no todos los laboratorios tienen esta gran oportunidad. Esto también quiere decir que nuestro laboratorio cumple con estándares departamentales, nacionales e internacionales, y que nos colocamos al nivel, no solamente de laboratorios de Colombia, sino a nivel de laboratorios desde el punto de vista internacional. El laboratorio fronterizo en el año 2015 compró un equipo para tomar las muestras del H1N1 y con este mismo equipo que fue autorizado por el Instituto Nacional de Salud, se tomarán las muestras y dan los resultados del COVID-19. Nosotros teníamos una gran ventaja y fue que en el año 2015, el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, quien en ese entonces también era gobernador, adquirió un equipo de PCR molecular para hacer el diagnóstico de H1N1. Hoy contamos con la fortuna de contar con ese equipo y es el equipo que se requiere también para hacer el diagnóstico de la enfermedad COVID-19. Solo falta que el Instituto Nacional de Salud lo habilitara para iniciar a dar los resultados del coronavirus en el laboratorio fronterizo en Arauca.